Hola, ¿qué tal señores? Estamos aquí en Torre del Mar otra vez y hoy va a ser la primera salida oficial del Atenere. ¡Muy bien! Ahí... ¡Sine One! ¡Herético! Ahí da pegatino ya de caballero, pero ya... Si me la da, la pongo, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va... No estaría grabando, ¿no? Si... ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y la moto, a veces como suena, es una joya. A ver, te digo una cosa, a mí no me gusta mucho el sueno. No me gusta como suena, ¿dónde está la llave, tío? ¿Pero es que tiene llave y todo? ¡Venga, hombre! ¡No, no es de botón! ¡Esto es de la prehistoria! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahí está la llave, tío. ¡Hijos putas! ¡Jajaja! 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 Ya decía, alguien está haciendo las gracias aquí. ¡Jajaja! Bueno, parece ya que vamos ahí yendo, aquí están todas las BMWs, hola BMW GS, 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 bueno esta es BMW, ella también, GS, GS Bueno, vamos a ver que está esta moto ¿no? De momento puedo decir que es cómoda, bastante cómoda y le he tenido que quitar la cúpula que tenía y meter esta ya porque era demasiado baja para mí de hecho me sigue viniendo todo el aire en la cara Bueno, tener World Ride 700 ¿Por qué me he comprado esta moto? Es simple, porque estaba harto de problemas con mi BMW, estaba harto de motos con tantísima electrónica, quería una Trail, que puede hacer todo, viajar, hacer campo, fiable y sin electrónica y la única elección que tenía en el mercado de motos era esta La evolución normal para un tipo como yo, de una BMW 850, hubiera sido que me hubiera ido a comprar una 1.250, eso es lo que la evolución que espera BMW de sus clientes Si me trataran bien, pues lo mismo hubiera hecho eso, hubiera mantenido mi 850 durante muchísimos años y luego, o cuando hubiera tenido el dinero, hubiera ido a por la... a por la 1.250 aunque te digo yo que 25.000 euros en el moto yo no me gasto, pero bueno me hubiera quedado en la casa, pero a mí me han tratado muy mal lo dejo explicado en un vídeo, si lo quiere ver lo dejo aquí arriba, que es lo que me pasó entonces ya no quiero saber nada más de la marca. Bueno, la ruta de hoy vamos a subir de Torre del Mar a Zafarraya, que está por ahí, con los compañeros del motoclub Silverrider, que nos hemos juntado un buen grupo y de Zafarraya a Villanueva del Trabuco y de Villanueva del Trabuco al Torcal que el Torcal ya lo vimos en mi canal, cuando vino mi amigo Emiliano que puedo decir hasta ahora, me da la impresión de ser una moto que tiene el motor justo para divertirte en las curvas y a límites legales, absolutamente legales, que es lo que yo busco en una moto y claro, no podías montar un motor más potente en una moto de este calibre que está enfocada al uso off-road principalmente sin ponerle un control de tracción, creo yo entonces lo que han decidido es ponerle un motor que empuja mucho en los bajos cuando te dará toda la potencia que necesita en los bajos y en los altos ya llega a su, no a su límite, pero ya no empuja mucho en los bajos, perdón, en los altos y puedo decir que el tacto del acelerador es muy bueno, aún no llevando la aceleración electrónica en el Ride by Wire, esto va por cable no hay tiranes cuando cierra, cuando abres el gas, es muy suave el amortiguador de dirección sí que hace su trabajo, yo pensaba que no, que estaba allí como de juguete por cierto, estoy viendo que si lo pones más duro la dirección también se pone muchísimo más duro afecta un montón a cómo te permite enderezar la moto en la tumbada esto si lo pones en la posición más dura en off-road me imagino que no te transmite prácticamente nada de las vibraciones pero tampoco te ayuda a entender, sí, a entender el terreno en que está, el terreno que estás pisando entonces hay que tener cuidado porque a la mínima te puede ir al suelo hay que jugar muy bien con las regulaciones de cómo las quieres ahora que lo he aflojado un poquito se nota que sientes más lo que pasa allí abajo me está sorprendiendo esta moto porque es muy fácil de llevar, de verdad muy muy fácil de llevar es que es un placer conducir que en esta moto, esto lo puedo decir desde ya, no me hace falta más kilómetros para decirlo ya me dio buena sensación en la primera vez que la probé no me equivoqué en comprar esta moto, la verdad muy bien, muy bien, la teneré, tío, me está gustando bueno, estamos aquí en Villanueva del Trabuco, aquí están las motos, está en la moto la Enterprise, de MAF pedazo de moto, tío y bueno, aquí todas las demás BMW, todas GS y aquí está mi Teneré World Ride y... ¿qué te puedo contar? pues me está gustando bastante se ve cómoda, yo la veo para hacer viajes largos también, eh yo la veo para hacer viajes largos y para meterte en campo sin ningún problema el asiento es duro, pero como es de... bueno, son dos piezas pero como si fueran una pues te puedes ir desplazando, puedes mover el culo si estás cansado y eso es muy bueno, tío luego le puse aquí los cerrajes de Gibi, las maletas ya las tenía de la BMW bueno, son de Gibi pero las tenía puestas en la BMW y se las puse aquí aquí llevo todo mi equipaje de grabación y demás mierda en realidad no necesito llevar tanto y aquí puedo poner también las maletas de tela que tengo, los soportes Gibi y el motor, el motor me está dando muy buenas sensaciones, tío es muy... tiene mucho empuje en los bajos, no tanto en los altos pero tiene la potencia justa para que te pueda divertir en seguridad y luego el tanque este cuando lo veo me da ganas de acariciarlo, la verdad le he tenido que meter la pantalla alta de Gibi porque la que tenía prácticamente hacía esto y se acababa era así, y para mí, yo que soy alto 1 metro 94, no me cubre nada esta me deja pasar el aire, me pega aquí, pero por lo menos me protege todo el resto del cuerpo así que nada, venga, a seguir ruta que pasa Peña, saludad a la cámara la ruta oficial del Silver Reader Motoclub no, Cine One herético, te vamos hecho del club y en campo ya... en campo ya os diré porque todavía no la he probado en campo y no la voy a probar en campo hasta que ponga las barras de defensa laterales porque no quiero que toque suelo sin esas he visto por ahí fotos de gente que se ha caído y prácticamente le ha arañado todas las plásticas aquí laterales y yo con un solo arañazo ya me daría demasiado coraje, tío una moto nueva que no le puede pasar eso entonces estoy estudiando varias opciones las barras de defensa Yamaha no me convencen para nada porque van a cubrir lo que no tocaría suelo prácticamente además me han dicho que se doblan como el pan, vamos que no sirven para pan mucho entonces estoy viendo unas cuantas barras el único problema de las barras que hay en el mercado es que se van a... no sé si lo podéis ver, probablemente no a ver... van a atornillarse, aquí hay dos tornillos entonces van un poco a entorpecer tu posición de conducción porque mi rodilla llega hasta casi el final entonces tengo que estudiar bien cómo lo voy a hacer hay varias opciones creo que está la de Epco & Becker que es una marca alemana que la barra parece que no entorpece demasiado y creo que voy a por esa pero por ahora no quiero poner nada por ahora quiero terminar el rodaje en tranquilidad y ya luego veremos veremos de probar la moto en off-road como Dios manda yo creo que esta moto para las personas como yo de alta le va a venir muy bien tío es la primera moto que me levanto de pie y llego perfectamente al manillar y voy cómodo tío voy como si me lo hubieran dibujado encima esta moto aunque es finita bueno finita el tanque no es tan finito el tanque protege bastante la zona de las piernas pero en general es una moto más que tiene menos menos bulto menos menos cuerpo vamos Tenerona vamos vamos Tenerona la Tenerona la Tenerona World Raid 700 sube al Torcal de Antequera entre muchas BMWs vamos 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 aquí está Tenerona donde le corresponde en la tierra guapísima eh que pasada de moto tío una pasada de moto una pasada de moto una pasada de moto que va haciendo agua aquí estamos a ver la chaqueta a ver la chaqueta a ver la chaqueta y eso y eso es quien te va a dar eso es quien te va a dar nunca pero aquí vamos todos para adelante aquí vamos todos para adelante no vamos todos para adelante solo para adelante bueno ya nos vamos al Chiringuito ya es hora de ir cerrando el vídeo y quiere decir primera vuelta larga con el teneret 700 world ride me ha gustado me ha gustado como me había gustado en la prueba que hice estoy totalmente enamorado de la moto es una moto que casa muy bien con los principios que tengo yo de cómo tiene que ser una una moto de aventura fácil sencilla con la potencia justa sin electrónica alta claro eso sí yo soy alto necesito una moto alta fácil de conducir que te regala satisfacciones que te divierte en carretera y ya veremos en el campo como como va la cosa pero hasta ahora chicos que decir es una gran moto es pero eso ya lo sabía por eso me la ha comprado es una grandísima moto y nada chicos si os ha gustado el vídeo ponerme un like suscribiros al canal que ya van a venir más vídeos de la teneret 700 world ride venga hasta luego luca y y